El titular del Ministerio de Economías y Finanzas, Pedro Francki, anticipó que el Ejecutivo estaría evaluando grabar a las plataformas digitales que operan en el país como parte del plan para incrementar la recaudación tributaria. Todavía lo estamos revisando, el área técnica lo ha trabajado, pero en realidad aún no he tenido tiempo de verlo al detalle. El presupuesto ha sido nuestra concentración hasta el domingo, señaló Francki a Blomberlinia sin brindar mayores detalles. El Ministerio de Economía y Finanzas sustentó que hacia adelante se plantearán acciones concretas orientadas a reforzar los sistemas de administración y fiscalización, racionalizar beneficios tributarios, perfeccionar los impuestos al consumo, por ejemplo adaptándolos a las transacciones digitales, simplificar y armonizar el sistema tributario e incrementar su progresividad. Asimismo, el último viernes indicó mediante su cuenta de Twitter que se requiere modernizar la legislación tributaria para adaptarse a la economía digital. De avanzar esta medida, las plataformas digitales como Netflix, Spotify, Uber, Rappi, Disney+, HBO Max, entre otros, deberán pagar impuestos. Cabe precisar que esta propuesta de grabar con impuestos general a las ventas a este tipo de servicios digitales fue planteada por la Sonata en el 2019, para lo que se calculó una recaudación de 150 millones de soles a 200 millones de soles al año. Países de la región como Colombia, Chile, Ecuador y México ya cobran un impuesto similar al IGB a estas plataformas digitales. ¿Y tú qué opinas de la avalación del Ministerio de Economías y Finanzas de retomar la propuesta de grabar con el impuesto general a las ventas a las plataformas digitales? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!